Póngase al día con las tasas municipales. Nuevo régimen de regularización de deudas tributarias hasta el 30 de noviembre. Condonación total de multas y hasta un 50% de los intereses por mora. Pago está en 48 cuotas. Reducción de intereses de financiación. Solicite su turno online en afin.paraná.gov.ar Municipalidad de Paraná.